Estira, roca y aprieta. Bien. Es sencillo. Eres millonario y sigues pidiendo prestarle. Por eso sigo siendo millonario. ¿Qué es lo que significa? Suponemos que la gente de Johan va a una sombra nocturna. Y eso es una teclobomba. Bloquea toda una red militar de comunicaciones durante 24 horas. Un chico ha cegado durante un segundo a medio combate. Morirá. Cegar un país durante 24 horas. La pérdida sería impensable. Podría haber billones para un comprador. ¿Billones? ¿Por qué no lo robamos nosotros? Oye, hermano. ¿Cuál de estas cosas es igual a un dólar? Y se hace un... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ayúdenme a trabajar. Solo necesita una pieza. Y pienso mantenerlo antes de que la consiga. Sé que usted es su familia. Ahora les ofrezco la oportunidad de reunir a esta familia.